Bueno, Yauros, hoy en la Horteta, nuevo paseo por la nueva Horteta de Busy. ¡Vamos a ello, Yauros! Bueno, Yauros, pues como podéis ver, ya hemos cambiado el aspecto de lo que va a ser la futura Horteta de Busy. Aquí ya están escamuchados todos los naranjos y en breve se seguirán cortando y arrancando, ya que la idea, como ya dije, es dejar dos o tres. Que seleccionaremos de los que pensemos que pueden llegar a salvarse, ya que están bastante fastidiados. Como podéis ver, el suelo está todo lleno de las ramas que se han triturado, las que se cortaron del descamochado y todo lo que era la maleza. Y todo esto pasará a lo que va a ser el nuevo suelo. Que como se os dijo, va a ser permacultura, por lo que el suelo no se va a volver a labrar, ni a pasar el retrobator, ni nada. Simplemente, lo que se va a hacer ahora, va a ser aporte de materia orgánica, en forma de materia triturada, desechos, podas. Os quería enseñar un poco como es la tierra, un poco que escarbemos. Como podéis ver, es una tierra muy húmeda, con un color intenso. Por lo que estará llena de nutrientes, como podéis ver. La nada que escarbamos, tenemos humedad y materia orgánica, que es la que le hemos aportado. La parte de arriba está un poquito seca, pero bueno, estas semanas vamos a empezar a aportarle a la tierra en forma de riego a manta, riego por sequia, humedad, para que empiece a recuperar la humedad y el color marrón que tiene en esta parte de aquí. Luego os quería enseñar, los dos cirueleros que podé, para que sobrevivieran. Como podéis ver, a día de hoy, 1 de marzo. Están tirando los brotes, lo que van a ser las futuras hojas, futuras ramas. Ya tenemos a las abejas trabajando y, como podéis ver, están recuperando el ritmo, por lo que este año voy a comer ciruelos. No sé cuántos, ni qué clase, pero los vamos a comer. Este, que es el otro, también está empezando a abrir la flor. Tenemos muchos capullos por abrir. Este va un poquito más retrasado. Este tenía muchísimas más ramas y hice una poda más intensa, pero seguro que sin ningún problema resurge. Y nada, la semana que viene veréis cómo ha cambiado la vista. De la nueva horteta, ya que, como os he dicho, vamos a arrancar todos los naranjos. Vamos a empezar a delimitar zonas, a hacer bancales. Y hacer el agujero para lo que va a ser el proyecto estrella en la horteta de Busi, que estará aproximadamente por aquí. Algunos ya lo saben y otros lo iréis viendo poco a poco. Y nada, Yauros, esta es la evolución de la horteta de Busi 2.0. Espero que os haya gustado el vídeo. No es un vídeo muy largo, pero vais viendo cómo va evolucionando poco a poco. Y nada, espero que os haya gustado. Dáis un like, suscribiros, compartir. Y como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Un saludo, Yauros.